¿Qué es la movilización de la toma de Campo Oriente? Soy Jorge Ruiz, soy el vocero oficial de la toma de Campo Oriente, estudio teatro y estoy en tercer año de la carrera. Básicamente las movilizaciones comienzan hace dos meses antes de la toma, donde teníamos un paro indefinido que no era respetado, donde de parte de las autoridades se incitaba a entrar a clases, se seguía haciendo trabajos, pasando listas, y a pesar de que había sido una decisión democrática, muchos no la respetaban. Por tanto, después de lo que pasó el 4 de agosto, acá en Santiago, bueno, en todo el país en realidad, nosotros decidimos junto a un grupo de estudiantes, alrededor de 60 estudiantes, en hacer la toma efectiva de Campo Oriente, para plasmar y subir un poco la discusión de esto, y que la católica también se vea afectada directamente por la temática nacional. Debido a esto, hicimos juntas, empezamos a ver la posibilidad real de hacerlo, investigamos las tomas como las del 67, la del 84, etc. y hicimos efectiva esta toma. La tomamos y luego abogamos a una, a pesar de que las tomas no son una acción democrática, quisimos validarla. Hicimos un llamado a la triestamentalidad, a la votación de los administrativos y los profesores, porque creemos que este es un problema nacional y que es de todos. Así que nada, llamamos y se aprobó con un 70%, a sorpresa de todos en realidad. Se está pensando aportar con el stand, que hablen de la educación y al mismo tiempo hablen también de la organización ciudadana, y sería de verdad muy importante, creo yo, para nosotros los que estamos acá, que desde su expertise nos pudieran ayudar a establecer realmente esos vínculos ciudadanos, que son los que nos cuestan hacer. Porque podemos aportar desde la SED, pero al mismo tiempo nos cuesta cómo llegar a esa organización, cómo establecer ese guiado efectivo. Yo creo que estamos dispuestos a hacer ese trabajo cuerpo a cuerpo, de faltería, de ir a hablar con esas organizaciones ciudadanas. Pero la estrategia para poder llegar a ello, es algo que yo creo que nos podrían aportar mucho, en términos de diciembre. Samarillo, usted ha nombrado el tema de la resignificación de lo que es la toma. Porque la toma parece, es como, es súper estática. Como que así, por lo menos la he visto yo, es como que se ve de fuera, es como, toma, estar acá adentro y quedarse aquí. Pero no hay nada más, no hay una resignificación del espacio, porque si se tomara en este espacio es para hacer cosas. Pero el tema de ir y tirar, por ejemplo, folletos en las casas, y decir, oye, somos de la católica y estamos, no sé, un boletín por leer un nombre, igual es algo serio y estamos saliendo hacia afuera, más allá de nuestra universidad, de nuestro campo. Entonces, no sé, puede hacer, juntarnos, proponer cosas ahora en concreto y que se haga, que se vea que se está haciendo, como decía la comuna de allá atrás, como si no ver en fotos, ¿cachai? No solamente quedarnos quietos. Sí, una pequeña rectificación sobre las comunicaciones. Sí, ahí hay un mea culpa constante porque también en este país, por quienes manejan las comunicaciones, es muy difícil también y meterse en algo que está tan imperante. En este sentido hay dos puntos. Está la prensa, que estamos en constante diálogo, y bueno, si bien no ha sido portada en ningún diario, claramente ha salido, tú pones en Google, Tomacampo Oriente, y hay por lo menos dos o tres páginas de prensa que ha informado acá directamente también por las gestiones que hemos hecho. En ese punto está el otro, que es directamente con las comunicaciones internas, con convocatoria y cronograma, que lo acabas de decir. Ahí nosotros, la comunicación ahí empezó directamente, así como intenso, ayer en la mañana, que fue cuando dos cabras, tres cabras, cuatro cabras de comunicaciones se nos alinearon directamente también a nuestra propuesta. En ese sentido, cuando llegó gente que se maneja las comunicaciones y tomó la batuta, ya agarró peso. O sea, todo lo que ahora se puede ver de cronograma y cosas de redes sociales, está. Ayer se creó el grupo de Facebook, Bloque Oriente Movilizado, ya tiene como 500 miembros y mucha gente que va viendo los cronogramas constantemente. Qué bien lo que está pasando, qué bien que se vinieron las nidas de comunicaciones súper bien. Faltan cosas por hacer y, por último, tienen nuestro apoyo. Por eso estamos acá. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, les aliento a que sigan, digamos, trabajando, reflexionando y movilizadamente, de manera que no se pierde el foco, que no es la toma, sin duda, el foco es el asunto que está en juego, como cuestión de país. Problema de educación, problema social, fundamental. Así que, muchas gracias y vamos a ir compartiendo. Muchas gracias. Cuando nosotros hicimos recién el acto de la toma, se habló mucho de un quiebre dentro de la católica. Y nosotros abogábamos a todo lo contrario. O sea, aquí no hay un quiebre, sino un apoyo y un respaldo a Giorgio. Hoy en día somos 26 carreras paralizadas, de 33. O sea, hay 7 carreras que siguen su actividad normal. Y eso no hay que desmerecerlo. O sea, finalmente demostramos que la católica sí está en la contingencia nacional. Sí hay, efectivamente, un problema nacional que queremos que la gente lo vea. O sea, la católica no está ciega ante esto. Y es un apoyo también a Giorgio para ese respaldo que tanto se le puso en duda. Básicamente, el gremialismo en esta universidad, o sea, en esta facultad, más que nada, ha ido desapareciendo un poco, porque también las carreras más gremiales generalmente han sido Derecho, Medicina, las más conservadoras, por así decirlo. Y hoy en día aquí solo hay cuatro. Esta estética, arte, música y teatro, que son de un área no gremial. Entonces, hay representantes, efectivamente, pero son la minoría. Por lo tanto, ha fructiferado un poco el otro lado. Más idealista, más perteneciente también al área artística. ¿Van a hacer una compota? No, vamos a hacer tallerines Caraco, queso Yo creo que una reforma tributaria que una renacionalización del cobre no es algo lejano, a pesar de lo que se crea hoy en día estamos dentro de los 30 países más ricos pertenecemos a la OCDE que tanto se alardea en este país de eso somos un país desarrollado prácticamente en vías de desarrollo y a mí me gustaría ver eso plasmado en la gente hoy en día, no solo en educación en la salud, en el transporte que son temas de contingencia que son derechos que nosotros debemos hacer valer también, o sea, en un país rico me parece que lo mínimo que podemos obtener es igualdad de condición y eso parte por la educación de partida y estoy absolutamente de acuerdo que no pedimos algo imposible, al contrario, pedimos algo muy posible, es un tema que radica en las voluntades de los políticos y de la clase política y que nosotros estamos un poco exigiendo a ver si se puede esto es una exigencia de cara al gobierno no hay encapuchado aquí los dirigentes estamos a cara descubierta diciendo, argumentando o sea, haciendo también un poco el trabajo de no solo reclamar, sino proponer que también se ha hecho mucho énfasis en que bueno pero solo reclaman y a nuestro modo de ver el petitorio es claro hay propuestas concretas y ver qué pasa en el Parlamento también con respecto a eso a lo mejor yo 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 yo